Amigos de Canal 9, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, me da muchísimo gusto desde el Estadio Tamaulipas y hoy un día especial, una entrevista especial con el ingeniero Enrique Vadillo. Un gusto saludarlos, ingeniero. Feliz cumpleaños, que Dios te guarde muchos años, Manuel. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad. Muchas gracias, ingeniero. Y entrando de tema del Tampico Madero, pues ya prácticamente una semana de que arranque la liguilla. El equipo está preparado, me imagino, a lo que viene, ¿no? Sí, nosotros les prometimos estar en los primeros lugares. Lo hemos cumplido y cerramos el torneo. Viene un gran equipo, América, que ha ganado cuatro veces la sub-20, que bajan jugadores de primera división, pero no es más que parte de la competencia. Nosotros ya vamos a las finales, solamente vamos a buscar la posición en la tabla. ¿Cómo está el equipo ya para la liguilla? Bien, bien, los muchachos conscientes, ya todos recuperados, muy conscientes de lo que se están jugando. Con ellos y sin ellos nosotros estaremos en primera A, el año deportivo que viene y pues el que quiera seguir en el barco Jaibo, bienvenido, y el que no, tiene tiempo para bajarse. Sin duda, ingeniero, este es un proyecto que ya se le inlumbra para lo que es primera A, liga de ascenso. Pase lo que pase, tanto en este torneo como en el siguiente, ya lo había dicho Juan Román, ya lo había dicho usted, el ascenso Mekis se tiene ya prácticamente asegurado. Compromiso de Fernando San Román, Javier lo ha mencionado y lo vamos a ratificar. Esperamos, nosotros hoy estamos trabajando intensamente con partes que pueden ser minúsculas, pero muy sustantivas. Ya vamos a empezar a limpiar de óxido y todo, a tirar esa pintura. En enero arrancamos a pintar la casa del Tamaulipas. Esperamos que el próximo sábado esté ya la pantalla, ya vino la gente a ver qué necesitamos, va a estar colocada en una esquina de aquí del estadio para que se afecte menos a la gente. Van a dar un curso para la capacitación de los contenidos que vamos a manejar en esas pantallas. Estamos trabajando, estamos haciendo cosas que redunden en beneficio para la gran afición que hoy tenemos. Esta plaza, ya le quiero cheque a la segunda división, se ve el entorno, se ve como faltando todavía toda una hora para que empiece el partido. ¿Ya se puede sentir la afición del ascenso? Debe sentirse, ¿no? Yo creo que hoy somos mejor que cualquiera de ascenso y de muchos de primera división. Nuestro sueño es estar en primera división lo más pronto posible. Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para así conseguirlo. Los refuerzos que vengan para la otra temporada tienen que ser ya de primera división, definitivamente, porque no hay mucho margen para ir a DRAF o contratar jugadores que se van rezagando. Creo que tenemos la oportunidad y ya lo estamos haciendo para atraer jugadores de gran envergadura. Se ha mencionado mucho en los últimos días, Ingeniero, el asunto del gobierno del estado, todo el apoyo que se aterriza para Correcaminos, que no se voltea acá al Tamaulipas. No sé si hubo acercamientos, de planos de sigue igual, siguen solos ustedes. ¿Cómo está esta situación? Porque finalmente, así como tengan muchas ganas, también necesitan apoyo, patrocinadores, empresarios. ¿Y por qué no el gobierno también? Bueno, respetamos mucho el punto de vista del director del deporte del estado, pero el primer acercamiento que tuvo Fernando San Román se sentó con él. Nosotros hoy en día aquí estamos, recibimos de todo. Tenemos patrocinadores que son muy importantes para nosotros. Te menciono uno, un señor que vende carnitas nos dijo, yo creo en ustedes y tenemos los brazos abiertos y lo vamos a mantener mucho tiempo. Me dijo alguien de unas pinturas, me dijo alguien de radio, creemos en ustedes y aquí están con nosotros. Ir a buscarlos, pues si saben lo que necesitamos, ¿no? Pues sí, si quieren vamos a limonear, lo que sea. Aquí están las puertas abiertas, tenemos muchas necesidades, nadie nos puede conseguir una cita con los dirigentes sindicales de petróleos, que son los dueños del inmueble. Nosotros pagamos renta, hay muchas carencias, pero también los brazos abiertos para quien nos quiera ayudar. Yo no he hablado con el presidente Madero porque nunca ha habido esa disposición. El presidente de Tampico nos dice que no guardamos las forras. Nosotros aquí estamos, nosotros estamos en Tampico, en las oficinas del estadio. Cualquier ayuda es bienvenida, cualquiera, cualquiera. Nosotros estamos dispuestos a coayudar en proyectos que sean en beneficio de la sociedad, de la zona sur de Tamaulipas. Otros estamos dispuestos a llevar a cabo cualquier cosa que ellos digan. Nosotros estamos para eso. A veces hay envidias de las buenas en el fútbol. Hace apenas tres días en Puebla, pues prácticamente rebosaron un estadio muy bonito. Zacatepec también en el ascenso a Mekis. El Tamaulipas le hace falta, ¿no? Pues yo creo que el corazón jaivo va más allá, ¿no? Aquí la gente tiene un gran sentido de pertenencia y ojalá el que venga el próximo gobernador voltee tantito y tenga tantito cariño por este deporte, ¿no? Y por todos los deportes, pero a final de cuentas, si este inmueble lo logramos conseguir que lo remodelen, pues el Tamaulipas es el Tamaulipas, ¿no? Y gastos onerosos, pues no hay que reconstruir este, pero dejar muy claro que se pueda prestar por mucho tiempo para esta afición. ¿A qué le tiene miedo el ingeniero Enrique Vadillo en este asunto del Tampico? Le tengo miedo a la mediocridad, a fallarle a esta gente maravillosa, le tengo miedo a regresar los días malos de Tampico y de Madero, le tengo miedo a muchas cosas, pero me fortalece saber que este proyecto camina a afición, medios de comunicación y una directiva seria, alguien que hizo compromiso y los cumplimos día a día. Puede o no gustarle las formas, pero con la sinceridad con que nos hemos manejado y la honestidad creo que está, por demás decirles, Tampico vive y esta jaiba nunca camina sola. ¿Qué le dice esta afición que hoy llena prácticamente este estadio de nueva cuenta? Nada, simplemente muchas gracias, estamos muy agradecidos por ustedes, estamos aquí, sabíamos de lo que eran capaces de hacer y esta jaibomanía, ojalá dure muchos años, si escondidos, golpeados, como fueron, hoy en día salen y gritan, esta es la jaiba y se porta el escudo con mucho orgullo, aquí y allá en de las fronteras, estamos llegando pues hasta las plataformas donde hay mucha gente de Tampico y escuchan o ven, hoy gracias a Radiorama podemos llegar a la frontera donde hay mucha gente de Tampico que vive y siente y se siente como en casa. Vamos a pasar una buena navidad porque la jaiba sigue caminando hacia adelante. Un abrazo ingeniero y creo que esto apenas empieza. Va empezando y vamos a durar muchos años y vamos a estar en primera división, Manuel es un compromiso, vamos a estar en primera división muy pronto, vamos a hacer las cosas para que sucedan. Muchísimas gracias por supuesto a los micrófonos de Canal 9, como siempre. Muchas gracias, feliz cumpleaños Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Enrique Vadillo, presidente ejecutivo del equipo de la jaiba brava, ahí están los puntos de vista y esto apenas empieza.